estás cansada de buscar empleo o emprender pero no te resulta nada con el masterclass experta en el negocio de la depilación especializada aprenderás a depilar cualquier parte del cuerpo con las técnicas más avanzadas del momento adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya